En menos de un año, Matías Aracho pasó de tener poca regularidad a ser protagonista en Atlético Mineiro. A partir de su técnica e interpretación, él está entendiendo cómo influir en varias zonas del campo, y no sólo para organizar o para enlazar, sino también para finalizar. Si tuviésemos que definirlo en un rol, quizás sería el del box-to-box de uno de los equipos más imponentes de Sudamérica en la actualidad. Precisamente por esa capacidad que él tiene para influir tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, más la confianza que él mismo ha ganado con el paso de cada partido, le están permitiendo ser titular. Pero no sólo eso, sino también ser determinante tanto en competiciones nacionales como internacionales. Para entender la actualidad de Aracho, primero tenemos que hablar de su llegada al club, que en ese momento estaba dirigido por Jorge Sampaoli. Él tuvo ciertas dificultades para adaptarse al equipo, y esto fue algo que el mismo futbolista le comentó a Globo Esporte en una entrevista. Él decía que, sí, estaba jugando en la misma posición que antes, pero en un modelo distinto, una idea diferente que no le permitía tener tantas libertades para poder entrar en contacto con el esférico y hallar su espacio en el campo, sino que más bien tenía que permanecer fijo en algunas zonas y eso le costaba para intervenir en el juego. Con la llegada de Kuka, la situación de Aracho cambió, porque si bien él seguía participando a mayor altura y recibiendo entre líneas, él empezó también a descender más a la base y así apoyar en la organización del juego. De esta forma, empezó a entrar más en contacto con el balón, ya sea al circular, tanto al sumar pases en corto, al mover de lado a lado, al girar, como también al verticalizar si la jugada lo pedía. Kuka le dio la libertad que necesitaba, y Aracho demostró esas capacidades asociativas que él tiene. Esa libertad de movimiento es clave para el estilo de Aracho, porque es un jugador que no le gusta quedar tan aislado del juego. Él busca intervenir, ya sea al apoyar en la gestación, al participar en los avances o incluso al profundizar o finalizar. Y precisamente este comportamiento es algo que el mismo jugador confesó cuando estaba mejorando su rendimiento con el atlético. Él decía que esa posición y ese rol que le estaban dando le gustaba, porque así no pasaba tanto tiempo sin tocar el balón. Tras dar un poco de contexto de cómo Aracho se ha integrado a la dinámica del equipo, vamos a hablar de su actualidad. Y es que él ha entendido que integra un plantel complicado en el que tiene que realizar ciertas labores para poder encajar en el once. Tiene que ser responsable a nivel táctico, tiene que tener compromiso defensivo y sus desplazamientos también tienen que tener mucho sentido para no descompensar al equipo. Las libertades que él está teniendo son claves, porque él no es un jugador que necesita estar en un rol específico en alguna fase del juego, ya sea para organizar o para profundizar, sino que necesita ambas. Precisamente ese rol que está teniendo va relacionado a su estilo de juego. Además de esas intervenciones que tiene Aracho en la organización del juego del equipo, él también puede participar en la salida de balón. Por ejemplo, en esa repartición de alturas que tiene el Atlético Mineiro cuando busca construir desde el fondo, si orientan el juego hacia la derecha, él es capaz de moverse para poder apoyar al lateral y facilitar su resolución. Además, también puede aparecer a los costados de los volantes rivales o incluso desplazarse hacia la banda para ofrecerse más adelante y que el equipo siga avanzando. Ahora bien, Matías Aracho es un jugador que en esencia es ofensivo y eso lo está demostrando con esa capacidad para llegar y finalizar varias acciones, porque él no solo acompaña a las jugadas, ya sea con alguna conducción o ofreciéndose para darle continuidad, no, sino que también pisa zonas de remate y define. Quizás él no tenga la determinación de un delantero ni sea un experto en el remate de medio o larga distancia, pero está llegando para definir varias acciones y ser sinónimo de peligro. Además de esos movimientos que está realizando Saracho para finalizar, también se le puede ver realizar otros movimientos para profundizar, porque puede desmarcarse hacia la banda derecha más que todo y desbordar por ese sector para enviar un centro, así como también caer a ese mismo costado y relacionarse con el extremo y el lateral para poder combinar y penetrar el bloque del rival. Si hay un detalle en el que Matías Saracho puede llegar a sufrir, es el momento de enfrentar un duelo físico, porque si forcejea con un rival o si va al choque, puede llegar a perder el balón ya que no es un jugador que destaque por su fuerza o por cómo se perfila para proteger el mismo, aunque si llega por momentos a guardar la posesión o a esconder el balón, pero generalmente resuelve esas situaciones al descargar de primera. Como Saracho es un volante que suele ubicarse entre líneas para ofrecerse más adelante, hay situaciones en las que él tiene que recibir de espaldas y, si no logra controlar de forma orientada y girar, los rivales pueden incomodarlo por el detalle que mencionamos anteriormente. Precisamente para evitar este tipo de situaciones, Saracho suelta rápido, descarga con su toque de primera con algún apoyo cercano y así evade las presiones que sus rivales le realizan. Tras hablar de sus acciones en la fase ofensiva, vamos ahora a mencionar aquellos momentos en los que Saracho interviene cuando su equipo no tiene el balón. La ubicación de Saracho en defensa establecida generalmente es entre el carril interno y la banda derecha. Él es un jugador capaz de realizar esfuerzos físicos notables a nivel de desplazamientos, ya sea para presionar o sea para realizar coberturas. Ahora bien, aquí nuevamente el punto débil de Saracho es el duelo físico, porque puede llegar a ser superado si tiene algún duelo individual con un rival. Quizá otro punto de mejorar que tiene Saracho a nivel defensivo son sus entradas, porque si el rival tiene tiempo y espacio para reaccionar, éste puede evadir su presión al regatearlo. Aunque son situaciones muy específicas, ya que se le ha visto cortar este tipo de acciones en otras situaciones. Mientras que a nivel defensivo, lo que más destaca de Saracho son sus intercepciones, porque tiene una muy buena lectura, también sus barridas para recuperar, porque lo hace con muy buen timing, y también su presión en campo rival, ya sea pos pérdida o en la salida del equipo contrario. Pese a haber llegado a un contexto distinto y sufrir una lesión a los pocos meses, Saracho está destacando ahora en el Atlético Mineiro. En un equipo plagado de estrellas y sobre todo de características ofensivas, es el argentino uno de sus mejores jugadores. Quizá ya está para ser convocado nuevamente a la selección nacional. Háganoslo saber en los comentarios.